El proceso de vacunación en España frente a la COVID-19 ha finalizado hoy mismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con una noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. El proceso de vacunación ha finalizado en nuestro país. La última vacuna contra la COVID-19 ha sido suministrada esta misma mañana, como lo ha comunicado el ministro de Sanidad. Un momento, por favor. ¿En serio? Vale, de acuerdo. Me comunican que tenemos una noticia de última hora que nos lleva desde Roma. Por lo visto, en la plaza del Vaticano se ha abierto una grieta en el suelo, de la cual están saliendo varias personas. Así que conectamos con nuestro corresponsal en Roma para que nos cuente. Gracias, Paula. Así es. Esta mañana, en Roma, nos hemos despertado con un fuerte temblor. Se ha abierto una grieta en la plaza de San Pedro. Las autoridades advierten de la presencia de una brecha temporal que comunica directamente con el siglo XVI. Y varios testimonios nos informan de la presencia de algunas de las personalidades de esta época paseando por Roma. Asimismo, la Guardia Suiza Pontificia ha arrestado un hombre que decía ser Miguel Ángel en las instancias vaticanas tras armar un fuerte escándalo al ver los frescos de la Capilla Sixtina, cuya reconstrucción ha considerado un insulto a su inteligencia. Seguiremos informando. Muchas gracias, Iván. Una noticia que sin duda no deja indiferente a nadie. Pero para aquellos que se pregunten qué ocurrió en el siglo XVI, les dejamos unas imágenes para orientarles. El Renacimiento es un periodo de la historia de la humanidad, así como un amplio movimiento cultural que surge en un clima de renovación, en lo que hoy en día conocemos como Italia, y se extiende en Europa durante los siglos XV y XVI. Las causas del surgimiento del Renacimiento son numerosas. En primer lugar, la caída de Constantinopla en 1453 provocó una importante transmisión de saberes del mundo clásico a los territorios italianos por la llegada de muchos sabios bizantinos exiliados. Por otro lado, las repúblicas y estados italianos, ya en el siglo XV, gracias a las relaciones mercantiles entre Europa y Oriente y a su banca cada vez mejor estructurada, alcanzaron una modernidad económica y una estructura social muy avanzada y dinámica. Consecuencia de ello, en estos territorios italianos es donde se desarrollan las ciudades-estado, en las cuales los poderes dominantes y en pugna por ascender socialmente, concretamente la burguesía, dedicaban importantes cantidades de dinero a la creación de manifestaciones artísticas, un fenómeno al que se le ha denominado mecenazgo. Además, desde el siglo XIV viene desarrollándose el humanismo, que es un movimiento filosófico y cultural con las siguientes características. En primer lugar, el hombre comienza a ser el centro de reflexión, pasando Dios y la religión a un segundo plano. A esto se le conoce como antropocentrismo. Además, se tiene una gran fe en la razón y en la ciencia. Destaca el aumento del interés por la cultura de la antigüedad grecorromana y, de hecho, el término renacimiento hace referencia al verbo renacer, entre otras cuestiones por esta recuperación de las formas de la antigüedad clásica. Por último, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el contexto del humanismo permitió una mayor difusión cultural. Otro acontecimiento destacado de este periodo renacentista es la división de la cristiandad, con el surgimiento de la reforma protestante. Por último, las exploraciones y los descubrimientos geográficos del momento influyeron en el arte de la época. En resumen, el Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre, del mundo y, por ende, del arte. En cuanto a las características del arte del Renacimiento, podemos hablar de una nueva concepción de los seres humanos, de la recuperación de la cultura clásica, tanto griega como romana, y de la búsqueda de la belleza, la simetría, la proporción del cuerpo humano y del equilibrio. Además, en estos momentos, se pasa a concebir al artista como un genio, apareciendo también la figura de los mecenas, que eran los que patrocinaban las obras de arte. Por último, se recuperaron los temas mitológicos como temas principales en las obras de arte. El arte del Renacimiento se divide a su vez en tres etapas generales. En el siglo XV hablamos de 480 o Primer Renacimiento. La ciudad con mayor importancia en esta etapa fue Florencia, bajo el mecenazgo de la familia Medici. En este periodo, los artistas aún luchan por dominar la técnica, y destacan algunos nombres como Filippo Brunelleschi, León Batista Alberti, Donatello, Massaccio o Sandro Botticelli. Ya en las primeras décadas del siglo XVI se desarrolla el 580, conocido como Renacimiento Clásico. En esta etapa, todo el protagonismo recae en la ciudad de Roma, bajo el mecenazgo de los papas. Sin embargo, la ciudad de Venecia también adquirió importancia. Este es el periodo en el que la forma artística alcanza el equilibrio y la perfección. Algunos de los principales artistas del 580 son Leonardo da Vinci, Rafael Sancio, Venerangel Buonarotti, Bramante y Tiziano. Además, en este periodo es cuando el Renacimiento se expandió por Europa. Por último, nos encontramos con el manierismo o Renacimiento Tardío, que se produjo desde 1530 en adelante. El estilo de este periodo es más libre que los anteriores, comenzando a romper así con los cánones equilibrados e ideales del Renacimiento. En ocasiones, el manierismo ha sido considerado como una transición entre el Renacimiento y el Barroco, y uno de los artistas más destacados de este periodo es Andrea Palladio. La arquitectura renacentista surge como reacción a la complejidad del gótico final y recupera los valores de la Antigüedad Clásica, que son la geometría, el equilibrio, el orden, la firmeza y la belleza. Los materiales utilizados generalmente son piedra cortada en sillares, ladrillo y placas de mármol. Los elementos sustentantes son muy variados, desde pilares o pilastras a columnas y semicolumnas. Destaca el uso del arco de medio punto y el arco peraltado, y para las cubiertas se emplean tanto bóvedas como techumbres planas. La decoración es austera, pero con empleo de frontones sobre vanos y fachadas, y respecto al interior, las plantas son centralizadas generalmente, se crean espacios interiores diáfanos y se otorga mucha importancia a la luz. La escultura renacentista retoma modelos griegos y romanos, y en ella el protagonismo recae en el cuerpo humano. Esta escultura comienza a independizarse de la arquitectura. No obstante, los relieves siguen gozando de un gran desarrollo. Destacan las obras religiosas, pero se incrementan también los temas civiles. Los principales materiales son el mármol cincelado y pulido y el bronce fundido. Lo que se busca es el naturalismo, la proporción y el realismo. Además, la escultura adquiere volumen y tridimensionalidad. En la pintura renacentista cobra importancia el ideal de belleza clásico. Destaca el interés por la naturaleza y el hombre. Aparecen desnudos, así como temas históricos. Se obtiene un gran dominio de la perspectiva. Aparecen efectos de luces y sombras, como el claro-oscuro, así como técnicas nuevas, como el esfumato, propio de Leonardo da Vinci. Por último, se extiende el uso del lienzo, aunque se siguen realizando murales y frescos. ¡Suscríbete al canal! Hoy venía por enésima vez Piqué, pero entre realización, que no quería que viniera otra vez, y los sucesos que han acontecido esta misma mañana, nos hemos trasladado el plato entero de Modestad Plus y nos hemos venido a Roma. ¿Por qué? Como ya habéis visto las noticias, ha empezado a salir gente del siglo XVI, del Renacimiento, y nosotros lo que hemos hecho ha sido secuestrar a Miguel Ángel y traerle al mismísimo plato. O sea, vamos a entrevistar a Miguel Ángel Buenarroti. ¡Un fuerte aplauso para él! Bueno, como hemos adelantado, hoy ha venido a divertirse al plato de la resistencia, desde el mismísimo siglo XVI, Miguel Ángel Buenarroti. Buenas tardes, gracias por invitarme. A ti por aceptar el secuestro. Bueno, Miguel Ángel Buenarroti nació en el año 1475, es un artista polifacético que trabajó para grandes figuras de su época, como la familia Medici, me han apuntado aquí, y para varios papas, como Julio II o Clemente VII. Antes de nada, Ricardo, tenemos vídeo de las obras de Miguel Ángel, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a verlo. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Tú ideaste el Vaticano, ¿no? Bueno, hice la continuación, retomé el proyecto que había iniciado Bramante. ¿Bramante? ¿Quién es Bramante? Sí, Bramante, un arquitecto de mi época, igual te suena, ideó el templete de San Pietro y Montorio, que fue encargado por los reyes católicos. Sí, 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 algo me suena. ¿Tenemos imagen, Ricardo? ¿Tenemos vídeo? ¡Dentro vídeo! Bueno, mientras vemos el vídeo, cuéntanos un poco. Bueno, como se puede ver en el vídeo, esto es un claro ejemplo de clasicismo renacentista. Proporción, simetría, armonía. Utiliza elementos clásicos como las coronas de orden toscano, la galería porticada, parece un toros griego. La cúpula se encuentra sobre un tambor y tiene una linterna. Esto es un elemento característico del Renacimiento. Bueno, yo creo que ya le has hecho suficiente promoción a Bramante. Volviendo a San Pedro del Vaticano, si tuvieses que elegir algo de lo que hiciste allí, ¿qué sería? La cúpula, sin duda. Es una cúpula sobre tambor, coronada con una linterna. En esta, aparecen elementos clásicos como arquitrabe, friso, cornisa. Si te fijas, las columnas son decorativas, no sustentan nada. Entonces, llevas a cabo la continuación del Vaticano y también decoras la Capilla Sistina. Sí, la Capilla Sistina fue un encargo del que no pude librarme, por mucho que lo intenté. Tengo aquí apuntado que dicen que intentaste huir de Roma para no llevarlo a cabo. ¿Esto es cierto? Sí, pero bueno, el Papa no dio su brazo a torcer. Ya sabemos cómo es la Iglesia. ¿Podemos ver unas imágenes ahí de los frescos de la bóveda? Ahí están, ahí están. ¿Qué representan estas escenas? Representan la creación, la caída y la redención del género humano. Si te fijas, las escenas están encuadradas en estructuras arquitectónicas. El fresco del muro de ingreso a la capilla también es tuyo. El del juicio final. ¿Qué representa? Es el juicio final. Con Dios en el centro ejerciendo de juez. Aquí abandona un poco el clasicismo si te fijas en la parte inferior, en la que, por ejemplo, ya no reina la armonía, sino que despierta una sensación de caos. Esta obra que tenemos en pantalla también es tuya, ¿no? Creo recordar que es la escuela de Atenas. No, esa no es mía. Esa es de otro. ¿Cómo que de otro? ¿De quién? De Rafael. Oye, pues, Ricardo, ya que estamos por ahí, vamos a buscar a ver si tenemos el contacto de Rafael, que nos está llamando el mismo. Sí, sí, dale paso. Un fuerte aplauso para Rafael, claro que sí. Rafael, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa obra no es de Miguel Ángel. Sí que es verdad que mi obra recibe influencias tanto de Miguel Ángel como de Leonardo, pero en la escuela de Atenas la pinté yo. Pues, ya que estamos hablando un poco de ti y de la escuela de Atenas, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Soy Rafael Di Sanchio, al parecer, uno de los pintores más prestigiosos del Renacimiento. Nací en Urbino en el año 1483 y dicen que represento el paradigma del Renacimiento. Por lo que he podido leer, soy considerado la máxima expresión de clasicismo. Respecto a la escuela de Atenas, es una alegoría de la filosofía. En esta aparecen representados los grandes maestros y filósofos de la antigüedad. Dile a Miguel Ángel que no se enfade. Mi obra no le roba el protagonismo de la entrevista. Si te fijas, él aparece pintado en ella. Bueno, Rafael, pues nada. Muchísimas gracias por aclararnos este error a todo el mundo. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros por dejarme entrar en directo. Bueno, volvemos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, se te ha considerado por excelencia el escultor, con mayúsculas. Aquí ya de verdad que no nos confundimos más. Perdónanos. Defíneme en dos palabras tus esculturas. Pues es complicado, pero yo diría que monumentales y expresivas. A ver, entre tus obras escultóricas encontramos, por ejemplo, la piedad del Vaticano, la tumba del Papa Julio II o el David de Broncano. Bueno, háblame de este último. Bueno, yo el David de Broncano no lo conozco, pero el David es una escultura de mármol, de grandísimas dimensiones. No sé si podéis poner una imagen en la que se vea. Ricardo, búscame una imagen. Sí, ahí está. Representa a David en los momentos previos a su victoria contra Goliat, en postura de contraposto. ¿Contraposto? ¿Qué es eso? Bueno, el contraposto es la postura mediante la cual el peso cae sobre una sola pierna, rompiendo con la rigidez y aportando movimiento. ¿Veis cómo están las piernas? Se ve, se ve en la pantalla. Hay dos cosas que me gustaría destacar de esta obra también. Lo primero, las manos. ¿Por qué son tan grandes? Las dimensiones de las manos son un homenaje a los escultores. Es que yo, por encima de todo, soy escultor. Y lo segundo, la cara de David. ¿Qué está mirando? Bueno, David no está mirando como tal. Está calculando el lanzamiento de la piedra que dará muerte al gigante. Es una expresión que muestra terribilidad. Es decir, fuerza, dureza, poder. Bueno, Miguel Ángel, pues nada. Queríamos agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche y que sepas que tus obras han sido un modelo de inspiración para muchísimas personas a lo largo de toda la historia del arte. Queríamos dejarte un par de imágenes a ver qué opinas de ellas. Pónmelas. Vamos a verlas. Bueno, sin duda se demuestra la innovación en el arte. Bueno, antes de terminar, nos informan que han localizado a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no está en Roma. Bueno, está en París, en las inmediaciones del Louvre. Vamos a intentar contactar con él. Ricardo, mira a ver qué puedes hacer. ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos? Vale, perfecto. Muy buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, para quien no lo sepa, Leonardo es otro de los genios y de los representantes del Renacimiento Italiano. Nació en 1452 en Vinci y de ahí su sobrenombre Leonardo da Vinci y es considerado otro genio pacético. Fue ingeniero, filósofo, escritor, científico, artista, poeta. ¿Me dejo algo más, maestro? Sí, botánico también. Bueno, y arquitecto. Ah, un montón de cosas. Me comentan que eres un firme defensor de la pintura sobre todas las artes. ¿Qué es esto? Sí, así es. La verdad es que para mí la pintura es como poesía para los ojos. Es un arte que exige importantes conocimientos sobre el comportamiento del hombre y de la naturaleza. Bueno, entre tus obras destacan, por ejemplo, la Virgen de la Roca, el fresco de la última cena en Milán o tu famoso retrato que podemos ver en pantalla que estás ahí delante de la Yoconda. ¿Qué aspecto destacarías de estas? Eso es. Claramente destacaría el uso del esfumato. Creo que esta técnica ha sido una de mis mayores aportaciones a este arte. Es una técnica mediante la cual el dibujo pierde esa importancia gracias a la difuminación de los contornos, logrando así un claro oscuro. Es decir, un juego de luces y sombras. Bueno, Leonardo, pues nada. Muchísimas gracias por entrar en directo con nosotros. Nada, sin más. Recapitulando un poco que Ricardo ya me está diciendo que corte. Este ha sido la edición especial desde Roma del programa del Renacimiento y del Chico... ¿Qué? ¿Qué? Espera un segundo. Por favor, ¿alguien le puede dar a esa persona un micrófono? Bueno... Oye, oye. ¿Cómo que eso es todo? Eh... Vamos a ver. ¿Tú quién eres? Pero bueno. ¿Cómo que quién soy? Claro, os centréis en Roma y os olvidéis de los demás. Soy Tiziano. Pero... ¿Eres un artista del 50 también? Eh... Sí. Soy uno de los máximos representantes de la escuela veneciana. Ah, amigo. O sea, que entonces en Venecia también se hacían movidas de estas. ¿Y en qué se diferencia de lo que ya hemos visto? La escuela veneciana se preocupaba mucho por crear una atmósfera en el cuadro, a través de la luz y el color, al que se da mucha importancia. Por ejemplo, en mis obras predominan los colores vivos y luminosos. Ya, ya entiendo. Ya entiendo. Entonces, tú eres pintor, ¿no? ¿Y sobre qué temas pintas? Un poco de todo. Temas mitológicos, como la obra de la Venus de Urbino. Temas religiosos, como puedes ver en la Asunción de la Virgen. Y también retratos, como la obra de Carlos V a caballo en Mulberg, que seguro que conoces. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Eh... ¿Qué destacarías de tus obras, entonces? Pues destacaría muchas cosas, pero si me tengo que quedar con una, sería el uso del claro oscuro, que se basa en la disposición de las luces y las sombras. Bueno, Tiziano, un maquina. Eh... Muchísimas gracias, pero no tenemos tiempo para más. Nos tenemos que ir, así que ahora sí. Muchas gracias al público y, evidentemente, a todos los artistas y genios que han venido desde el siglo XVI. Así que, nada. Eh... Una cosa, tenemos un vídeo. Tiziano, ¿quieres ver todo lo que pasó después de vosotros? Claro, vamos a verlo. Quedaos en el sofá para verlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo acabó el arte del renacimiento? Al final descubres que no murió nada, sino que el arte siguió avanzando. El barroco, este arte al que nos referimos hace un momento, está fuera de control. Alguien tiene que estudiar este movimiento. ¡Suscríbete al canal! All I know is that to me, you look like you're lots of fun Open up your loving arms, I want someone So I set my sights on you And I, I get to have my way now, baby All I know is that to me, you look like you're having fun Open up your loving arms, watch out, here I go You spin me right around, baby, right around Like a wrecking baby, right around, around, around You spin me right around, baby, right around Like a wrecking baby, right around, around, around I, I get to be your friend now, baby And I, I like to move it just a little bit closer All I know is that to me, you look like you're lots of fun Open up your loving arms, watch out, here I go